Nada me podrá apartar del amor de mi señor Si viene la tentación, prueba o tribulación Clamo al Padre, clamo al Hijo y al Espíritu de Dios Clamo al Padre, clamo al Hijo y al Espíritu de Dios Mi vida entera fue una agonía Creyendo ser feliz y no podía Lo mucho que sufrí, sin Dios y sin tu amor Con Cristo muy feliz me siento hoy Lo mucho que sufrí, sin Dios y sin tu amor Con Cristo muy feliz me siento hoy Nada me podrá apartar del amor de mi señor Donde yo podré encontrar Alguien que me trate igual No lo hay aquí en la tierra Ni en el fondo de la mar No lo hay aquí en la tierra Ni en el fondo de la mar Mi vida entera fue una agonía Creyendo ser feliz y no podía Lo mucho que sufrí, sin Dios y sin tu amor Con Cristo muy feliz me siento hoy Con Cristo muy feliz me siento hoy Lo mucho que sufrí, sin Dios y sin tu amor Con Cristo muy feliz me siento hoy